Hola, soy Raúl Jaime y estamos en el curso Cómo vender a través de las redes sociales. Estamos en el bloque del nuevo perfil profesional, el comercial en las redes sociales, apareciendo una figura nueva de lo que se llama Community Manager, que es diferente y otra figura diferente, que es el Social Manager. El Community Manager tenemos que tener habilidades comerciales, formación en técnicas de venta y escucha activa como características principales de este nuevo comercial. El proceso de integración de las redes sociales en el departamento comercial con esta nueva figura debe ser a través de una inserción paulatina de la empresa en estas redes sociales, no lo podemos encajar de golpe. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues buscar a este especialista en redes sociales, que se llama Community Manager, y formarle a nivel comercial. ¿Qué quiere decir esto en formarle a nivel comercial? Pues cada empresa tiene que formar en sus productos, en cómo se realiza la venta, cuál es su cultura de empresa, etc. Segundo, pues poco a poco, a través de este perfil, ir formando a nuestros comerciales tradicionales. ¿Cómo saber en qué medios debemos elegir y debemos formar a nuestros comerciales? Eso dependerá de los condicionantes, con cuántos recursos y medios disponga la empresa y dónde pasan el tiempo mis clientes, porque depende de qué redes sociales nos tendremos que adaptar al argumentario que necesitan. Integrar más de un medio, y usar complementariamente redes sociales, será imprescindible, tanto para el medio departamento de comunicación como para el departamento comercial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a tener varios objetivos para estos departamentos. Primero, atraer a los consumidores, retenerlos en nuestra empresa y convertirlos en nuestros seguidores o nuestros clientes fieles para que utilizar los diferentes perfiles sociales que nos podamos encontrar. Para esto, tenemos que realizar una planificación en estrategias promocionales, que se llaman cross-platform. ¿Cómo se realiza? Pues a través de generar tráfico a un punto de miente, mientras un código QR, que está muy de moda con los smartphones, o códigos, sencillamente, para presentar en un local y nos puedan hacer lo que sería un descuento. Después de esta estrategia, pues debemos determinar qué objetivos debe cumplir esta estrategia. Debemos realizar tráfico hacia nuestra web, tráfico hacia el punto de venta, debemos realizar la venta directamente, la captación de lo que serían los usuarios, o el engagement, que es el enganche de estos usuarios a nuestra empresa. Por tanto, debemos analizar cada red, las posibilidades que tenemos para cada red, y elegir aquella que nos convenga más. Para el siguiente bloque, vamos a ver cómo vender en redes sociales.